En la semana pasada teníamos aquí representantes de supermercados y ellos dentro de esas exigencias también es que tienen unos envasados complicadísimos y eso es complicada. Es que además llevo yo directamente además un proyecto, este va dentro del Instituto Europeo de Tecnología e Innovación centrada en la alimentación que se llama Infopark. Entonces la verdad es que es muy ambicioso porque toca, por un lado que hablábamos de enseñar a reciclar. Se ha hecho, la Universidad de Reading junto a la Universidad de Aurus en Holanda, lo que están haciendo a nivel de consumidor, qué es lo que les interesa del tema del reciclaje, cuáles son las dudas que tienen, cómo creen que es más o en qué confían más para aprender. Y entonces en base a esos resultados se están elaborando distintos infografías, vídeos, material de formación según las edades. Entonces, por ejemplo, yo estoy dando unos talleres, yo concretamente en colegios, adaptados a esto. Porque, por ejemplo, a nivel español, aparte digamos lo que es el tema de segregar, que dónde va qué, qué hay que hacer qué, niños preguntándome, y el tapón de corcho de la botella de vino de mi papá, y tú, ¿qué hago? Entonces, además de esto, que es un... ¿Dónde va eso? ¿Dónde va eso? A orgánico. Amarillo. Amarillo. Va amarillo, va amarillo. Aprendemos algo. Ahora mismo, bueno, ya no, ya si tenemos marrón, claro, es que este es el tema. Por ejemplo, en Málaga ya tenemos marrón, entonces el corcho iría al marrón. Los que no tengan todavía los contenedores marrón, va al amarillo. Si está en España, porque ten en cuenta que tenemos un turismo, por ejemplo, por ponerte un país italiano, que viene muchísimo aquí, y nosotros muchísimo Italia, los colores son al revés. El amarillo es para el cartón, y el azul es para los envases. Entonces, tú imagínate que tú lo tendrás, lo verás continuamente. Los que tienen apartamentos turísticos. ¿Cómo esto no es una normativa europea? Los colores del reciclaje, o sea, esta es la importancia. Solo somos europeos para algunas cosas. Sí, sí, solo somos europeos para... Además, oye, los objetivos de desarrollo sostenible son europeos, con lo cual debería haber unas normas... Los colores de los contenedores no. Sí, sí, sí. No, pues lo que decías, o sea, aparte de eso, después está el momento de llevarlo a la industria. Entonces, también se están haciendo talleres con la industria. Están desde lo que son las empresas recicladoras, lo que son los gestores de residuos, lo que son los distribuidores, los canales... Claro, tienen toda esta problemática de que hay, por ejemplo, muchísimos materiales nuevos, hechos de caña de azúcar, de origen vegetal, pero claro, después llega el consumidor y el consumidor piensa que, ah, esto es plástico. No, 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 esto ya no es plástico, plástico. Ya no va la... Entonces, claro, por ejemplo, este proyecto que comentaba, lo interesante es que intenta llevar desde la problemática y los intereses de la empresa de cómo hacer llegar esto a los consumidores con una formación centrada en lo que hay ahora, en la legislación actual, en este reto que yo cuando estaba, esto estuve en Bilbao con los recicladores y los distribuidores, y dices que tenemos que llegar a plástico cero. Pero claro, tengo que cumplir una seguridad alimentaria y nadie sabe que es que si yo no pongo plástico y esto no está sellado, pues que, en fin, que tenemos problemas y después llegan, pues, los brotes, la legionela, la salmonella, etc. Entonces, creo que es fundamental la formación a todos los niveles, cogiendo esto y llegando al final. Pedro, ¿en tu empresa todo es hiper sostenible? Porque, claro, ponéis flag o también os encontráis con esta movida. Bueno, a ver, el tema de la gestión de residuos es un tema súper profundo, muy complejo, desde cualquier punto de vista de donde lo planteen, ¿no? Y son cosas que yo en mi casa también me...